Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Fernando, muy buenos días. ¿Todo listo ya para el comienzo de la Escuela de Ciclismo? Faltan pocos días estas clases que se están preparando y, bueno, van a ser jornadas muy lindas. Así que se espera, participan muchísimos niños también. Sí, así es. Bueno, es un proyecto que hace años estamos gestando, ¿verdad? Esperándolo en un momento oportuno como para poder lanzarlo, ¿verdad? Y yo creo que ahora, previo a tantos eventos ciclísticos que estamos teniendo, la finalización de nuestro campeonato regional, la apertura de lo que va a ser nuestra fecha UCI aquí en Itapúa y, bueno, todo lo que viene con los Panamericanos, creo que es el momento ideal como para poder lanzar esta escuelita y, bueno, extender la invitación a todos los padres. Un proyecto que está iniciando y, por ser así, estamos haciendo con cupos limitados. Así que esta semana estamos haciendo todo lo que es formularios de inscripciones como para poder juntar por lo menos 20 chicos para dar inicio y, próximamente, querer agrandar esto. El proyecto es ambicioso como para extenderlo a todo el departamento de Itapúa, así como Consul lo viene haciendo con las carreras de niños, que las hicimos en Fran, las hicimos en Bellavista, lo hacemos en Encarnación y queremos extender a todo el departamento y a todo el país, ¿por qué no? Bueno, son niños de 4 a 14 años, ¿verdad? Sí, de 4 a 14 años es la edad ideal, los 4 años, ¿verdad? Cuando uno empieza a dejar las rueditas, empieza a animarse un poco más con el equilibrio y la idea es ofrecer un espacio seguro a los chicos para que vayan aprendiendo las metodologías y los padres también, ¿qué ejercicio yo puedo hacer con mi hijo para que mi hijo deje la ruedita y no más hacer esas empujadas bruscas que a veces a los chicos les dije, no, no, me gusta la bicicleta porque me empujan fuerte y me asusto, sino que enseñar a los padres cómo tienen que ir haciendo paso a paso para poder hacerlo. La escuela es miércoles y sábados, entonces, ¿qué yo hago el lunes, el martes, el viernes? ¿Qué hacemos? Entonces, podemos hacer esos ejercicios para practicarlo en casa, en la plaza, cuando salimos, cada vez que tenemos oportunidad y darle esa confianza al niño, porque la confianza empieza desde casa. Si papá y mamá tienen que infundir esa confianza y elevar la autoestima de ese chico para que él se anime a hacer cosas grandes. ¿En cuanto al lugar, dónde vas? Bien, vamos a estar desarrollando las clases en un inicio en el parque de la ciudad, en la ciudad de Granación, que está ahí al lado del Zambódromo, sobre la avenida Francia. Es un lugar, un recinto cerrado que nos ofrece la seguridad para que los chicos pedaleen con total seguridad y tienen un área verde bastante extensa como para poder hacer los ejercicios. También tenemos la canchita ahí. En un principio vamos a hacer la primera tanda de niños, las primeras clases van a ser los niños, los de 4 a 8 años. Y luego lo más grande es que van a seguir un entrenamiento un poco más técnico, porque ya viene con su bici y ya sabe andar en bici. Lo que necesita es aprender a dominar la bici en cuanto a técnica y en cuanto también a mecánica, porque saber cambiar una cámara pinchada, saber qué hacer cuando se cae la cadena, un descarreglador se atora. Son nociones básicas de la mecánica de bici que en cualquier momento en la costanera o está pedalando y te puede pasar. Entonces, que el chico ya empiece también a ver esas nociones básicas. ¿Hay que llevar qué hay que llevar? Bien, para los niños de 4 a 6 años tenemos algunas bicis que podemos ir prestando ahí, pero para esa edad, para chicos más grandes, ya le pedimos a todos que traigan sus bicis, porque al fin y al cabo ellos van a practicar en su casa con sus bicis. Nosotros tenemos unas bicis que prestamos justamente porque sabemos que hay chicos que tienen, y padres que tienen toda la intención, pero que en este momento de repente no pueden adquirir una bicicleta y todavía no saben si su hijo sabe, quiere o no quiere andar en bicis. Entonces, por eso a los más chicos ofrecemos este pequeño servicio, que traigan su bici, su hidratación, los que poseen casco lo traigan, igual vamos a tener unos casquitos, hay que ir prestándonos para hacer los ejercicios, porque la seguridad, ante todo, los padres también están invitados a ver las clases, porque creo que eso también es una parte vital de la escuela, que los padres acompañen, los hermanos mayores o los encargados que están con los chicos, porque ellos van a ver más que nada cómo los niños crecen y qué hacer fuera de los horarios de la escuela.